Para ofrecer tres presentaciones, el grupo británico Godley va a concluir su gira mundial Viva la Vida, con la que además celebra el éxito de su cuarto Aonde Estudio. El cuarteto va a ofrecer una gira por tres ciudades, comenzando el 6 de marzo en el Foro Sol de la capital mexicana. Tres días después se actuarán en el estadio, el 3 de marzo, esto será en Guadalajara, Jalisco, para concluir su itinerario en el Estadio Universitario en Nuevo León, en Monterrey, el día 11 del mismo mes.